buenas tardes amigos bienvenidos al bloque de cocina y cocinando con sumac machi el día de hoy voy a preparar una deliciosa causa con atún que espero que la disfrute para empezar nuestra semana con algo más fresco algo rico y bueno pues empezamos aquí les voy a enseñar los ingredientes que vamos a utilizar para esta receta una papa papa amarilla les recomiendo que sea papa amarilla como como en esta ocasión aceite a tu filete de atú o trozos de atú mayonesa cebolla en corte grumois palta sal limones ají amarillo perejil y esto que es yo hice una mayonesa con ketchup ya ya lo he mezclado para decorar también pueden hacer una crema una salsa de rocoto que a mí me encanta pero en esa oportunidad no lo hice bueno empezamos ya vamos a prensar la papa ya ya le hemos hecho un poquito de aceite ya le hemos hecho un poquito de aceite y también un poquito de sal ya le vamos a incorporar retiramos retiramos el prensa papa y vamos a incorporar el ají amarillo el ají amarillo también le vamos a incorporar vamos a mezclar esto vamos a mezclar esto vamos a agregar limón ya le echó un poquito de limón también pero vamos a agregar más limón ya vamos a agregar más limón a la causa bueno acá le vamos aumentando un poco de limón a la receta a la papita para esta papa deliciosa que es patita amarilla vamos a agregar un poquito más de ají amarillo también bueno dependiendo del gusto de 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 cada uno no a mí me gusta echarle bastante ají amarillo machisita dime una cosita a todas las amas de casa que están viendo esta preparación es necesario que sea la papa amarilla de repente tengo otra papita por ahí yo también este trabajar con esa bueno es que lo le sugiero siempre que sea papa amarilla porque tiene que estar así o sea mira mira la textura esa textura solamente la de la papa amarilla esa textura solamente la de la papa amarilla ya muy bien entonces que sea para mariba la papita canchán también puede ser ya que que se prestan para esta receta ok acá creo que un poquito prensarla y ahora dejamos esto aquí a un costado y procedemos a esta a este atuncito que es un trozo de atún al que he utilizado en esta oportunidad le vamos a agregar cebolla a parte que la cebolla de la cebolla también me encanta la cebollita roja claro la cebollita roja así ya mira yo como este para quitarle ese picor a la a la cebolla no le he hecho sal yo la a la cebolla la dejo este un vinagre blanco ya porque no se maltrata la cebolla la dejo a remojar con vinagre blanco y de ahí ya lo voy a este lo voy a escurrir todo ¿cuánto tiempo en vinagre blanco la dejo? no 10 minutos nada más es poco poco el tiempo que tiene que estar ahí ya muy buen tip para las amas de casa sí claro que sí para que no se les muera la cebollita también claro para que no se marchita la cebolla acá le estamos echando más este mayonesa acá le estamos echando más mayonesa ¿ves? que rico eso también es al gusto de cada uno ¿no? a algunos que les gusta bastante mayonesa y recomendable también hacerla, procesarla en casa como lo que has hecho hoy ¿no? todo lo que estamos utilizando es procesado aquí en casa sí, claro que sí ya ves, ahora miren vamos a preparar una presentación acá en la fuente vamos a agregar una capita me olvidé una cosa, ahorita lo vamos a hacer me olvidé del huevito pero ahorita lo hacemos porque esta receta es de verdad bien fácil de preparar más bien alguna amiga que quiera, no sé, aprender alguna receta o necesite, este, aprender o quiera que le pase algún tip me pueden escribir al 938-20243 yo gustosa les voy a pasar una receta justo ayer una amiga me pidió la receta de un soufflé que se hace con harina de almendra porque ella hace, tiene un régimen keto ya, y el régimen keto pues no te permite, este, comer carbohidratos ya, y entonces mi amiga me pidió, este, que le enseñe a preparar un soufflé que es muy delicioso y gustosa se los doy todo lo que ustedes, claro, todo lo que ustedes quieran me dicen nomás, me escriben y yo con mucho cariño les voy a compartir las recetas que, que, que quieran, ¿no? entonces le damos una capita, ¿ves? bastante atún, me encanta generoso sí, por supuesto, es hecho bastante atún, me encanta esta tuya tiene salsita, así que yo no le, yo no le agrego más sal ya, suficiente y nada y si de repente yo quiero esa causita para, tengo un compromiso, un cumpleaños ¿cómo puedo ser, macho? me pueden escribir y, y yo gustosa les, les preparo no hay problema tu número, por favor 938 200 243 mira, acá vamos a utilizar todo el atún ¿ves? todo el atún lo vamos a utilizar ahí está luego vamos a echarle una capita esta deliciosa palta que me encanta a mí me encanta la palta yo vamos a utilizar el mismo ¿ves? ¿ves? mentira así vamos a echar toda la palta ahorita la vamos a arreglar ahorita vamos a arreglar yo soy exagerada para utilizar la palta me encanta mira, mira, entonces vamos vamos a echar así por todo una generosa capa de palta ya, bueno, ahora mira aquí que hemos ordenado toda nuestra paltita como ven le he echado bastante paltita le echamos salsita un poco de sal suave nomás ya de ahí luego vamos a poner otra capita más de papita ya esto está brutal buenísimo me encanta también pueden hacer con 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 langostino si ustedes desean o con pulpa de cangrejo que también es buenaza con pollito también con pollo también y después pueden, este, agregarle su una a mí me encanta te dije la crema de rocoto pero en esta oportunidad no la hice pero me encanta es que ayer comía mucho rocoto y el día otro día con ya mira qué rico vamos buena capita vamos así vamos así me encanta ya mire ya, este ya hemos puesto la última capa de papa vamos a echar este huevito así, así lo he presentado así muy bonito ya miren un huevito bastante proteína tiene este este platito Miguelito ¿has visto? mmm súper delicioso me encanta y luego después que le han hecho bastantes vamos a echar bastante huevito ya de ahí le echamos pereje miren el pereje que tengo acá en mi maceta ves mira Miguelito acá tengo todo todo tengo acá así que le echamos un poquito de perejil encima buenísimo perejil mira qué rico justamente lo que comentábamos al comienzo ¿no? que todo se ha hecho aquí todo se ha procesado claro sea la mayonesa y todo eso pero si tuvieras un campo con un espacio también también harías plantarías la sembrarías la papa sí es lo único que me falta te lo juro ya ves miren chicas qué delicioso y mira vamos a decorarlo pueden hacer con una con una crema de rocoto la verdad y ahí así mira ves así le echamos mira qué rico uy qué rico en serio buenazo mira una cremita de rocoto ahí encima bueno chicos espero que les haya gustado esta receta si quieren alguna receta bueno me escriben por whatsapp yo encantada de 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 regalarles las recetas que ustedes deseen postres lo que quieran les mando un beso que empiecen su semana con mucha energía con muchas bendiciones así que al mal tiempo buena cara también las que están con penitas y todo disfruten este plato por favor que les va a gustar como me duele tu traición yo que soñaba con hacerte solo mía con tu error me lastimaste el corazón si le cambiaste a él a mí lo mismo me harías ay qué lástima me da aún corre por mis venas la llama de pasión que me dejaste pero tú eres ajé amigas ahora tocó el momento de probar esta deliciosa receta esta causa que está buenísima no está muy buena y la vamos a acompañar con esta agüita de cebada que la hice con cáscara de piña canela clavo de lor y cola de caballo buenaza con bastante hielito para este tema que está haciendo calorcito en las tardes salud amigas y ya saben los espero en sumac machi un besito y bendiciones coincidenciales en las tardes rayo.com las tardes puntos aceutical ovat a ty resulta erer el us est Hotel Isabelle Sac iking tengo cuidado бер ?" a Sounds good.